En el Instituto de Netación Personal y Familiar, coincidir lo que trabajamos son las dificultades familiares que pueden aparecer en algún momento de nuestra vida. Cuando hablamos de dificultades familiares, hablamos de relaciones entre padres e hijos, relaciones de pareja, relaciones entre hermanos, familias, políticas y lo que intentamos es abordar esas dificultades desde un punto de vista constructivo de las relaciones. Trabajamos a través de la formación y de la intervención, la formación en sentido preventivo y la intervención para la resolución de conflictos. Utilizamos técnicas de mediación familiar y coaching familiar y sobre todo esa comunicación en positivo para que las relaciones familiares sean relaciones plenas.